Mi grupo Podemos les pide que se pronuncien en defensa del bienestar de millones de personas. Traemos al Pleno una PNL dirigida a conseguir una sociedad más justa y solidaria. Hoy les proponemos, señorías, que se comprometan con la defensa del sistema público de pensiones. Nuestros principios son claros. Los poderes públicos deben mantener un sistema público de seguridad social para toda la ciudadanía. Todas las prestaciones de este servicio han de ser dignas y suficientes. Hablar de seguridad social y en particular de las pensiones es hablar de democracia, de justicia social, de solidaridad y de igualdad. Sabemos que hay quien no lo comparte y prefiere acabar con un sistema público universal y de calidad y sustituirlo por fondos privados de pensiones. Algunos de ustedes dirán que las reformas realizadas por sus partidos populares y socialistas serán necesarias para asegurar la sostenibilidad de un sistema golpeado por la falta de financiación. Y apelarán al discurso del miedo de la insostenibilidad con ideas falsas. Oímos, oyen, que nos acompañan, a los que les doy las gracias, a los que les doy las gracias. La insostenibilidad del sistema son los propios mayores. No hay dinero para sostener tantos mayores. Pero, señorías, ¿creen de verdad que el problema es que afortunadamente vivimos más? Además, oímos, oyen, la insostenibilidad del sistema es, somos, el conjunto de población activa que ha dejado de tener peso suficiente para sostener las pensiones de nuestros mayores. Cierto que el porcentaje de desempleo conlleva una reducción de las cotizaciones a la seguridad social y reduce los ingresos en el sistema. Pero lo alarmante es que han sido las continuas reformas laborales la causa de que el empleo sea cada día más precario, más inestable, los salarios más bajos y se hayan reducido las cotizaciones sociales. Oímos, oyen, tenemos la solución. Hay que reformar el sistema de seguridad social para reducir el gasto. Hay que promocionar las pensiones privadas. ¿Y en qué se traducen esas soluciones? Verán, las reformas han supuesto una pérdida de poder adquisitivo para nuestros pensionistas. Un 3,8 han perdido desde 2011. Han eliminado la actualización conforme a IPC reduciendo las pensiones. Han desvalorizado las pensiones presentes y futuras. El objetivo real era reducir las pensiones, condenar a la miseria, hacer que aquellos que pudieran pagárselo acabaran contratando un fondo privado de pensiones. Y, además, con un abrumador impacto de género. La desigualdad entre las pensiones de hombres y mujeres empeora con el tiempo, en todos los grupos de edad. Y está la otra solución. La que dice el futuro de los pensionistas está en las pensiones privadas. ¿Cómo nos venden la moto? La banca privada sabe que es un bocado exquisito la cuantía que representan las pensiones. Por eso tienen los cubiertos preparados. Y la banca nos dice, asegura tu futuro, piensa en él, hazlo, desgrava. ¿Cómo nos venden la moto? No nos dicen estos bancos, no nos dicen que cotizan a la banca con esos fondos de pensiones en bolsa. Y que el riesgo lo asumen los pensionistas. No nos dicen que se cobran por esa gestión un 1,5%. Multipliquen por 35%. La gestión se acaba comiendo más de la mitad del fondo aportado. Tampoco dicen cuánto hay que pagar para aportar y que te pueda quedar una pensión, por ejemplo, de 850 euros al mes. Y se lo digo yo, 245.000 euros. ¿Creen que hay quien tiene todo este dinero? Las pensiones privadas son un riesgo, como lo fueron las preferentes. Por si todo eso fuera poco, en las dos últimas legislaturas se ha atacado salvajemente el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. La llamada hucha de las pensiones, creada a raíz del Pacto de Toledo. A modo de profecía autocumplida, los economistas gurús, sus expertos, nos dicen que si se mantiene este ritmo, esa hucha no llega a 2018. Pero frente a sus políticas fracasadas, hay alternativas mejores en favor de la gente. La manera de plantear un problema condiciona su solución. La sostenibilidad de las pensiones se ha planteado como un problema técnico cuando es político. No es un problema de insuficiencia de medios, sino de distribución de la renta. La clave está en la riqueza nacional y no en el número de cotizantes. ¿Por qué no implicar a otros actores y no solo a los trabajadores a sostener las pensiones de nuestros mayores? ¿Por qué no hacer que contribuya el capital? Hay referentes, Dinamarca. ¿Por qué el déficit de la seguridad social lo han de sufrir solo los pensionistas? ¿Por qué no cubrirlos con los presupuestos del Estado, como se hace con educación, con sanidad o defensa? Los pensionistas, las pensionistas, están haciendo equilibrios imposibles para sostener a su gente. Han sido el colchón que amortigua la caída libre. Por eso está PNL, para comprometernos a medidas decisivas como las que se contienen en la enmienda transaccional que hemos pactado con diálogo entre socialistas, compromiso y Podemos. Mi agradecimiento al señor Muñoz y a la señora Navarro por su compromiso en lo que es de justicia. Por eso esta PNL, por eso medidas y en número solo algunas como un nuevo marco legal negociado para el sistema de pensiones, la revisión de las pensiones con arreglo al IPC y la recuperación de ese 3,8% perdido y el aumento progresivo de las mismas, eliminando la discriminación hacia las mujeres. Por eso el fortalecimiento de mecanismos de mejora de cotización para los autónomos. Por eso hay que reforzar el fondo de reserva, evitando que se saque para lo que no toque y devolviendo lo que se sacó. Una financiación progresiva por vía impositiva, eliminar el tope máximo a las cotizaciones y la creación de una contribución de solidaridad para que paguen más los que más tienen. En Podemos, termino, hay voluntad política para proteger sistema público de pensiones tras el 26J. Confío, señorías, en que en sus partidos también la haya, porque el presente y el futuro de nuestra gente, de sus derechos, de su bienestar, del nuestro mismo, de todas esas personas que cada día hacen país, es nuestra responsabilidad. Muchas gracias.